Abogado Yagalain Rodríguez se enfrentó a Jenny Berenice. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Que esto corrió como pólvora en el día de ayer? Escuchen ustedes qué fue lo que se dio. Vamos a ver. Ya yo le demostré a usted que no le tengo miedo también. Y qué bueno que usted te clare. Doctor, continúe, doctor. Ni a usted, ni a Camacho, ni a nadie. Doctor, continúe, doctor. Entonces, la verdad es que estos decretos hacen vaina. Entonces, juez, venir a decir aquí que, Wilson, tú siempre haces un títere. Venir a decir aquí no, de verdad, pero ha sido. Cuando las partes entiendan que yo puedo conocer un proceso bajo el litigio de lo que se observan en las universidades, yo regreso nuevamente. Porque yo no puedo trabajar en esas condiciones. Se lo respetamos. No, es un llamado de advertencia para ver si eso a ustedes le hace un llamado de atención y decir, esa no es la técnica de un proceso conforme a la litigación. Porque el tribunal está aquí para fallar argumentos en derecho. No epítetos versus epítetos y argumentos versus argumentos personales. El tribunal está para los otros, no para eso. Ahí fue que comenzó el problema. Sí, epítetos de este lado, epítetos de aquel lado. Yo soy un tigre. Parece ser que se dio el encontronazo. Jenny Berenice acusó a los abogados de defensa del caso Medusa de recibir dinero de Jean Alain Rodríguez para dilatar el juicio en los tribunales del país. Escuchemos lo que dice Jenny. Fundamento. La magistrada está haciendo uso. Gracias. El Ministerio Público está haciendo alegaciones sin prueba de que el señor... Usted está haciendo una acusación aquí en Estrado. Entonces, como ella se está refiriendo a que el señor Jean Alain Rodríguez está haciendo el pago de esa defensa, entonces nosotros queremos hacer objeción y que ella muestre la prueba. Gracias. Objeción, magistrado. Acogida del Ministerio Público. Doctor, 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 el que provoca el epíteto es usted, doctor. Doctor, doctor, le hago un llamado de atención, por favor, porque usted utilizó un epíteto fuera de lugar. Bien, yo controlo las dos barras, igual a usted, lo estoy controlando en este momento. Ese tipo de actitudes que usted está dando lugar a someter no es propio de lo que son los debates en el marco de un proceso. Los niveles que se están yendo esto de ambos lados de las dos barras de la defensa en el caso Medusa. Pero, ¿qué sucede? La información que nos llegó también, donde dice que Jenny Berenice aseguró que Jean Alain Rodríguez contó con el apoyo de Danilo Medina para estafar al Estado Dominicano. ¿Cómo va a ser? Que Jean Alain Rodríguez contó con el apoyo de Danilo Medina. No le dice José García. Lo dice Jenny Berenice. Presentamos las declaraciones. Apoyo sin condición del primer Ejecutivo de la Nación, Danilo Medina Sánchez. Poder, informaciones privilegiadas, mecanismo de investigación sofisticados y un gran presupuesto, una millonaria partida económica especial y una megaestructura que se creó como una organización refleja a la Procuraduría General de la República. Cada una de las acciones que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez desarrolló dentro de sus funciones, solo respondían a dos objetivos invariables. Primero, acumular riqueza del patrimonio público y forjarse una carrera política, sin importar lo que tuviera que hacer. ¡Ay, mi madre! Eso fue lo que dijo Jenny Berenice en el Ministerio. Según también la información que nos enviaron, hubo problemas, bueno, no problemas, hubo información en cuanto al caso de los supertucanos. Y todavía ustedes se preguntan, ¿qué tal los supertucanos? Bueno, esto cogió otro giro. Las declaraciones que ofreció el Ministerio Público luego del fallo en la audiencia supertucano la tenemos, la compartimos con ustedes. Es una decisión histórica y una decisión contundente en contra de la impunidad en los casos de corrupción porque es un hecho muy importante para esta lucha que la Corte haya anulado en su totalidad la decisión de descargo que recibieron los imputados en el caso de supertucano. Y como hemos dicho siempre en el Ministerio Público, nosotros no vamos a descansar hasta que no haya impunidad en este caso, que es uno de los casos de corrupción más grandes y vergonzosos que hemos tenido en la República Dominicana. Así que nosotros estamos muy conformes con esta decisión y simplemente es un capítulo más que vamos a seguir luchando para eso. Gracias.